San Francisco TV Sean bienvenidos amigos televidentes a nuestro programa número 47 que de esto que se llama San Francisco TV ya cerca de nuestro añito de producción esperando que bueno los celebremos al máximo y pues muchísimas gracias por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares les saluda Alejandra Carcamó y conmigo se encuentra mi compañera Abby Panameño muchas gracias Ale y así es a poco tiempo y a pocos programas de ya cumplir el añito y pues póngase cómodo amigo televidente porque este programa es gracias a Canal 13 La Nueva Imagen y si quiere ver nuestros videos los puede ver a través de Youtube y si quiere estar más pendiente o enviarnos saluditos lo puede hacer en nuestra fanpage como San Francisco TV así que póngase cómodo iniciamos nuestro programa de 30 minutos muy entretenido iniciamos con nuestros titulares hoy en San Francisco TV los estudiantes tuvieron que correr para oír del temido Torito Pinto que aunque era más humo que otra cosa pero hizo correr del miedo a muchos algo tan bonito le hayan puesto mi nombre habiendo tantos padres de familia colaboradores en esta escuela te mando un saludo mamá yo sé que estás lejos pero no importa la distancia siempre yo te voy a correr esto es San Francisco TV iniciamos bueno y ahí estaban los titulares vemos que tendremos un programa muy entretenido esperando que nos acompañen y pues antes que nada felicitar a cada una de las madrecitas decirles que bueno muchísimas gracias por todas las cosas y que la pasen súper bien en este día de la madre que es el domingo 10 de mayo así es Alejandra un beso y un abrazo para todas esas madres que dan de todo de sí mismo y que por supuesto nos dieron la vida vamos a continuar nuestro programa presentándoles el reportaje de la celebración del día de la cruz que se celebró esta semana pasada en nuestra institución vamos a ver el reportaje que muchos chicos lo disfrutaron así que no se diga más veamos el reportaje que nos tienen preparado Fátima Cárcamo, Prisaida Aguilar y Tatiana Ruiz veámoslo por años en el complejo educativo de San Francisco se ha acostumbrado a celebrar las tradiciones religiosas y este mes de mayo, mes mariano está cargado de este tipo de actividades y es así como este pasado martes 5 de mayo se llevó a cabo la celebración del día de la cruz que pese a que la fecha exacta fue el domingo 3 de mayo en nuestra institución no se quiso pasar por desapercibida esta importante festividad religiosa la historia cuenta que con la aparición de las primeras lluvias se rendía culto a la fertilidad y los indígenas traían todos sus frutos al pie de la Santa Cruz y hacían una reunión como la que tenemos ahora y después se compartían el fruto entre todos y le pedían a la Santa Cruz que ese año fuera año próspero fue un evento lleno de mucha algarabía en donde se realizaron ofrendas al pie de la cruz con víveras que cada uno de los estudiantes había donado dichos productos alimenticios fueron donados posterior al evento a instituciones benéficas como el asilo de ancianos hogar de niños y comedor de la divina misericordia de la iglesia del Carvario bueno para nosotros es una alegría compartir que se acuerdan de nosotros que existe un hogar de ancianos y que todo esto que ustedes nos han traído es para cada uno de ellos lo hacemos si son plátanos fritos ancochados hacemos fresco de mango y lo demás lo utilizamos para la alimentación ya sea frijoles y hacer arrocito para ellos todo es bien recibido estos alimentos que ustedes les van a regalar o a donar se dirigen supuestamente para el comedor de la misericordia que se trata solo para los alimentos a los indigentes los días domingos el acto cultural tuvo de todo un poco nuestro club de danza delectó a los presentes con su baile típico también nuestra banda escolar tuvo su participación entonando sus melodías y para continuar con este ambiente totalmente festivo los estudiantes tuvieron que correr para oír del temido torito pinto que aunque era más humo que otra cosa pero hizo correr del miedo a muchos ¿qué significa el día de la cruz? significa que le damos gracias a nuestro Padre Celestial a la naturaleza por todos los frutos que nos da por todos los víveres que nos da la celebración del día de la cruz es algo que se viene celebrando desde hace muchos años en nuestra escuela pero este año 2015 tuvo un detalle verdaderamente innovador pues se finalizó con una guerra de cascarones de Pascua que fue del disfrute de todos los alumnos que expulsaron todas sus energías reventando los cascarones así es Fátima aquí nadie pero nadie se salvó de recibir su cascarón ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Todos arrebentaron sus cascarones! ¡Nadie lo arrebentaron! ¡Algártelo! ¡Fuerro de alegría! ¿Qué se está celebrando este día? ¡El día del cascarón! ¿Y el día de la cruz también, verdad? ¡Sí! ¿Y has reventado muchos cascarones? ¡Sí! ¿A cuántos niños? ¡A muchos niños! ¿A vos te reventaron? ¡Sí! ¿Te dolió? ¡No, casi! A ver, reventá este que andas ahí ¡Muy bien! ¡Este tuvo un espectáculo! ¡A ella, a ella! ¡A ella! ¡A ella! ¡Sí! ¡A mí me lo apuntó! ¿Y trajiste popíveres? ¿Trajiste fruta o comida? ¡Sí, traje azúcar! ¡Azúcar trajiste! ¿Y has reventado huevitos? ¡No! ¡No he reventado! ¡Y a vos ya te reventaron huevitos! ¡Sí! Queremos compartir con ustedes nuestras tradiciones. Hemos querido darle un giro a nuestra tradición del día de la cruz. Nosotros hemos pedido víveres para las instituciones que lo necesitan, el comedor de la misericordia, los niños que tenemos allá, también el asilo de ancianos. y hemos querido implementar lo que le hemos llamado el primer festival del Cascarón. ¿No te has reventado Cascarón? Y entonces, hemos participado, estamos alegres, nuestros niños están alegres, y bueno, nos hemos desestresado un rato. Pues en realidad, sube muy bonito, todos nuestros compañeros, amigos, etcétera, todos nos divertimos mucho en ese evento. Sube muy bonito, en realidad, toda la música, la banda, la fiesta, que sube, sube bien. ¿Y qué te ha parecido que la escuela tome como iniciativa celebrar por primer año el Festival del Cascarón? Pues en realidad, yo no aguanto la picazón, pero sube súper chivo. ¿Te reventaron bastante? Sí, me reventaron un montón de huevos. ¿Y a vos reventaste? Sí, reventé también, así que es lo mismo. ¿Tu nombre? Abby. ¿Avi qué? Abby Quintanilla. Gracias. Bueno, y terminando el evento, había que dejar limpio. El señor Chamago intentaba hacer su parte, aunque su aspiradora mágica, por momentos, la fallaba. Pero lo verdaderamente importante, es que los alumnos y maestros, se la pasaran de lo mejor, en esta tremenda celebración. Una actividad, que fue organizada por el Comité Religioso, y la Administración de la San Francisco, que fue totalmente un éxito. Sí, estuvo muy bonito, la reventación de los huevos, estuvo muy bonito. Te dolió bastante. No me reventaron muchos. Bueno, Daniel, contanos, ¿qué te gustó más, de este evento del Día de la Cruz? Los turitos pintos, y reventar los huevos. Me dolieron, te reventaron bastante. Bastante. Contanos, ¿qué sentí? Este dolor, y me pica. Con imágenes de Carlos Aparicio, este fue un informe, de Fátima Cárcamo, Brisei de Aguilar, y Tatiana Ruiz, para San Francisco TV. Sin duda, que ese Día de la Cruz, la disfrutamos muchísimo. Vimos que, en esa colorida, Plaza Ángel Hernández, pues, que estuvo muy bien. Los niños disfrutaron, por supuesto, que yo también disfruté. Yo estuve reventando cascarones, a muchas personas, a las cuales yo les tengo, un gran aprecio, y pues decirles, que estuvo muy divertido. Hablando de la Plaza Ángel Hernández, queremos comentarles, que tuvimos la oportunidad, de entrevistar, a esa persona, por la cual, tiene el nombre, esa plaza. Así que veamos, lo que dijo. ¿Cómo se siente usted, al saber que esta plaza, ha sido nombrada, en su nombre? Bueno, para mí, un orgullo, que, algo tan bonito, lo hayan, le hayan puesto mi nombre, habiendo tantos padres, de familia, colaboradores, en esta escuela. Y, bueno, agradecido con Dios, con el director, los maestros, el personal administrativo, alumnos, y padres de familia, porque todos son colaboradores, todos merecen, llevar, el nombre, inscrito, en una placa, como esta. Hoy me tocó a mí, estoy bien orgulloso, pues vengo de, mucho tiempo, ya tengo como, 25 años, de pertenecerse al padre, de familia, en esta escuela. Han estudiado, todos mis hijos, y para mí, esta escuela, para mí, es un orgullo. Yo siento, que cuando vengo acá, el amor, que el maestro siente, al verme, yo me siento, bien agradado, y, y, con esto, concluyo, lo que les digo, estoy muy orgulloso, de ser un padre de familia, de la San Francisco. Bueno, y ahí teníamos, esa interesante entrevista, ahí estaba, el personaje, de don Ángel Osorio, y pues, la verdad, nos alegra, que haya compartido, esa información, con nosotros. Antes de ir a comerciales, queremos mandar, unos saluditos, muy especiales, Alexander Panameño, Jonathan González, Cristian Lissette Hernández, y Alfredo Vázquez. También, saludar a mi papá, Carlos Vladimir Cárcamo, que estuvo cumpliendo años, este pasado 8 de mayo, así que, muchísimas felicidades, que Diosito lo bendiga, y que siga cumpliendo, muchísimos años más. Así es, Alejandra, y también, queremos mandarles, un saludo, muy especial, al matrimonio, Iriaeta Ayala, que este 9 de mayo, está cumpliendo, aniversario de casados, así que, esperamos que lo disfruten, y que pues, sigan siempre, como dice el padre, cuando se casan, hasta que la muerte, los separe. Vamos a unos comerciales, no nos cambien, ya regresamos. Esto es, San Francisco TV, ya volvemos. Dolores de cabeza, con la matemática, Dile no a las malas notas, con los refuerzos de matemática, que los profesores, Vladimir y Marta Iris Járcamo, te ofrecen. Clases personalizadas, para alumnos, desde primero, a noveno grado, reforzando los contenidos, de tu elección. Los temas que más te cuestan, aquí los comprenderás, rapidito, jugando, porque la matemática, es fácil. Te esperamos, en el local de Panes Analqueños, contigo a Centro Escolar, 15 de septiembre, Barrio Analco. Más información, al 71-00-0773. En Zacatecoluca, Clínica Dental Divino Niño Jesús, la mejor opción, para cuidar de su salud bucal. Los doctores, William Américo Bendaño, Jaime Vladimir Rodríguez, y Mauricio Ernesto Lozano, profesionales en odontología, le esperan, para atenderle amablemente. Clínica Dental Divino Niño Jesús, ofreciéndole, tratamientos dentales, en niños y adultos, limpieza, extracciones, prótesis, rellenos, y la especialidad de ortodoncia, a su servicio, en décima calle oriente, número 1C, unos pasos al oriente, de funeraria, Nuestra Señora de los Pobres, en Zacatecoluca, será un gusto atenderle. Esto es San Francisco TV, ya estamos de regreso. Bien amigos, gracias por estar nuevamente con nosotras, en nuestro programa de San Francisco TV, recordándole como siempre, que si usted quiere contribuir, a que este programa mejore, y pues, tenga un mejor desarrollo, y mejor avance, lo puede hacer de una manera muy fácil, como, para empezar, puede llamar al número, que está apareciendo en pantalla, que es nuevo, así que tenga cuidado, porque no es el mismo de la vez pasada, y pues, lo puede hacer, dándole publicidad, a un negocio, a un producto, o a lo que usted quiera, al precio de su bolsillo. Bueno, se le agradecerá mucho, para que este proyecto, continúe llegando, a cada uno de los hogares. Bueno, queremos anunciarles, que el Sueño Urbano La Paz, presenta un Open House, en la cual, los invitados estarán, Román, Club Seven, Caleb Figueroa, Beatbox, y Bless Be, ameniza, la banda de asambleas de Dios, se realizará, el sábado 16 de mayo, a las 6 de la tarde, en la Plaza Cívica, de Zacatecoluca, así que, esperamos, que asistamos, a este grandioso evento. Así es, la invitación, ya está hecha, así que no hay excusas, para no asistir, a este evento. Hablando de eventos, ya que estamos, en el mes de las madres, ahora queremos, mostrarles, el resumen, de cómo se vivió, la celebración, del día de la madre, en nuestra institución. Veamos el video. Nos encontramos, este viernes, 8 de mayo, en el complejo educativo, San Francisco, donde se está realizando, este tradicional acto, en honor a las madres, de los alumnos, de la institución. Ellas se las están pasando, muy bien, veamos las imágenes. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a salvarme! ¡No, no, no pasará! ¡No, no, no pasará! Nuestra Eucaristía, en esta acción de gracias al Señor, por el don de la maternidad, lo terminado, nos podemos ir, en la paz del Señor. Felicidad de todas las madres. Vamos en esta ocasión, a iniciar, nuestro acto cultural, y la celebración, dedicada, a nuestras madres. Mi madre, mi madre es la luna, dormida en el cielo, entre las nubes, y ángeles de sueños. Partir por medio, del niño vivo, y dar la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. ¡Oh, Señor mío! Dad a este niño vivo, y no lo matéis. Más la otra, dijo, ni a ti, ni a mí, partirlo. Dad aquel hijo vivo, y no lo matéis, porque ella es su madre. ¡Gracias! 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 señor mío! ¡Gracias! Regálame un caluroso aplauso para nuestra madrecita. ¡Gracias! 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 Te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Y luego de sus vidos ojos sentidos A lo que habrá en el camino de otro amor Entonces le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Tony Portales Vamos a cantar a todos, a ver Encuentro luz para mi oscuridad Vamos a ver como dice, a ver ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sofrir, a ver Yo quiero que me dejen Llorando el gran amor que te di Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir A ver, a ver Las puertas Las puertas Que conmigo seré A ver, a ver Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Amor estudiante Ya se terminó Vendrán Vendrán ¿Qué más? ¿Qué más le ha usado? A la participación de los estudiantes Está bastante animado ¿Qué más le ha usado? ¿Qué más le ha usado? ¿Qué más le ha usado? No dejen Está raro Llegan ¿Qué más le ha usado? ¿Qué más le ha usado? ¿Qué más le ha usado? Muy bonito ¿Qué es lo que más le ha gustado? La orquesta, los premios, todo Felices de celebrar el Día de la Madre con nuestra orquesta Con nuestro club de prensa Con todos nuestros invitados Que Dios derrame bendiciones a nuestras madrecitas Y a las tuyas también Gracias Y de esta manera fue como las madres de la institución Se divirtieron en este hermoso evento Con imágenes de Carlos Aparicio Y Rafa Zúñiga reportó Michelle Hernández Bueno y ayer teníamos la celebración del Día de las Madres Esperando que todas las madrecitas lo hayan disfrutado mucho Sabiendo que, bueno, esto fue por ustedes Agradeciéndoles por todo lo que hacen en nuestros hogares En el trabajo, en la sociedad, en todo el mundo Correcto Alejandra, no nos alcanza incluso la vida Para pagarles todo lo que ellas han hecho por nosotras Hablando de ellas, también queremos comentarles De que nuestro compañero Gerardo Joven Ha ido a hacerles preguntas a nuestros pequeños de la institución Para ver si ellos le mandan un saludo O que dicen acerca de sus madres Así que veamos este reportaje Cristina, decime algún saludo especial Que le quieres desear a tu mamá Para este 10 de mayo Sí, que la quiero mucho ¿Y qué le vas a regalar? Contame No sé todavía ¿No sabes qué le vas a regalar? No sé, comportarte bien, salir bien en las notas No sé, algo por el estilo ¿O le vas a regalar algún material? Sí Te vas a portar bien Sí, siempre me porto bien ¿Quieres a tu mamá mucho? Sí ¿Mucho, mucho? Sí ¿Y algo que le quieras decir en este Día de las Madres? Sí, yo sí La quiero mucho ¿Y la quieres mucho? ¿Y en qué trabaja tu mamá? En banco ¿Y ella te levanta todos los días para ir a la escuela? Sí ¿Qué te dice al despertarte? Levantarte para la escuela ¿Y te da un besito cuando te despide? Sí ¿Y algo que le quieras decir en este Día de las Madres? Yo la quiero mucho ¿Algo más? ¿Un regalo que le pensas dar? No sé, algo No ¿No le vas a dar nada? No tengo listo No, pero algún recuerdo, no sé ¿Comportarte bien o algo? Sí ¿Te vas a portar bien y le vas a hacer caso? Sí ¿Y Zeyda? ¿Algún saludo que le quieras mandar a tu mamá? Sí Que yo la quiero mucho ¿Algo más? ¿Algo más que le quieras decir? Que me voy a esforzar en estas notas que vienen este año ¿Y algún regalo que le vas a dar en el Día de las Madres? No sé, has pensado en regalarle una rosa, chocolates ¿O te vas a portar bien o sacando buenas notas en los estudios? No sé, algo Me voy a sacar buenas notas en los estudios ¿Algún recuerdo que le vas a dar a tu mamá? Que siempre me voy a portar bien Bueno, que te quiero mucho Yo sé que está lejos Pero que de verdad yo siento que ella está cerca ¿Le mandarás un saludo a ella? Sí Te mando un saludo a mamá Yo sé que estás lejos Pero no importa la distancia Siempre yo te voy a querer Sí, que la quiero mucho Y que la aprecio A pesar de todo, ella siempre está conmigo ¿En qué trabaja tu mamá? No, ella no trabaja No trabaja, pero permanece en la casa Permanece en la casa, exactamente Hace los quehaceres del hogar Y aprecia lo que ella hace por ti Por eso te digo Que aprecie todo lo que hace ella por mí ¿Y algún regalo que le quieras dar? ¿Le vas a dar? Sé, la que pienso llevarles a comer Eso pienso hacer Que la amo mucho Que la quiero mucho Que la amo mucho y felicidad a las madres Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Como pudimos ver en este reportaje Los chicos, por supuesto, aman a sus madres Y están muy agradecidos por ellos Y qué bonitos saludos los que pudimos observar Bueno, así es, también No antes aprovechando La oportunidad que tengo De saludar a mi mami Marta Iris Bueno, feliz día de la madre para ti ¿Y tú todavía? ¿Quién quiere saludar? Yo también quiero saludar a mi mamá Ella se llama Sandra Rodríguez Un saludo a usted Por enseñarme tantos valores Y créanme que feliz día de las madres Continuando con el programa Queremos agradecerles Por colaborarnos En una actividad económica Que nosotros hicimos La cual era de un almuerzo Que se llevó a cabo En nuestra institución Así es, ahí vemos la colaboración De muchos alumnos Que contribuyeron A que esta actividad Se desarrollara muy bien También a los profesores Y pues se ve también El gran esfuerzo De nuestro club de prensa Y que pues todo concluyó Como lo esperábamos Bueno, así es Agradecer, ¿verdad? Por esa colaboración tan valiosa Y decirles que con lo que usted Ha contribuido Esperamos mejorar nuestro set Pues como pueden ver Estamos estrenando micrófonos Gracias a ustedes También con el sueño De que algún día Podamos tener una cámara profesional Si Dios así lo quiere también Así es amigos Y pues gracias a esta contribución Pues vamos a cumplir muchos Este, una lista que teníamos por ahí De nuestras necesidades Que son muchas De nuestro programa de San Francisco TV Y estés pendiente Porque seguiremos con más actividades Bueno y antes de finalizar Nuestro programa Queremos dar un saludo muy especial Al bebé Irving Geseira Y Tamerino Que este martes 12 de mayo Va a estar cumpliendo un añito Así que muchísimas bendiciones para él Y pues también para toda su familia Feliz cumpleaños Así es Un saludo a nuestro consentido del programa Y también a mi hermana Saudi Que este 6 de mayo Estuvo cumpliendo añitos Así que mi amor Feliz cumpleaños Así que vamos a enviar unos saludos Que nos han escrito nuestros amigos Para sus mamás Dice Un saludo para mis madrecitas lindas María Julia Chicas Y Rosa Chicas Que las amo con todo mi corazón De sus hijos José y Carolina Bélgica de Hurtado Saludos para María Victoria María Díaz de Pérez De parte de sus hijos Paula Molina Huilito Y mi persona Y Cris Alicet Hernández Funes Dice Un saludo para mi mamá Gloria Amelia Funes Viuda de Hernández De parte de sus hijos Gracias por ser La mejor madre Que amamos Que bello ¿Me ayudas con estos saludos Alejandra? Sí También falta Inés de López Dice Saluditos a mi mami Edi Arely De Bonilla De parte de sus hijos Orlando Ramos Un saludo para mi mamá Margarita de Ramos De parte de sus hijos Roberto y Orlando Ramos Carla Parducci De Solano Dice Un saludo para mi madrecita linda Lilian Benítez En el día de la madre La amo y la necesito mucho De su hija Que tanto la quiere Carla Parducci Así que ahí están Esos saluditos especiales Feliz día de la madre A ustedes madrecita querida Así es Alejandra Y pues damos fin A nuestro programa De San Francisco TV Por supuesto Nos vemos El otro fin de semana Para que ustedes puedan disfrutar Como siempre Todo lo que ocurre Dentro y fuera De nuestra institución Será Hasta la próxima Adiós Nos vemos pronto Adiós Adiós Adiós